La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Estás loco, no puedes contra Homero Yo tengo más fama y soy mejor rapero Eres un cerdo que quiere ser humano Yo soy un humano que le encanta comer cerdos Así es la vida, me gusta comer Es mi personalidad, dime qué puedo hacer En mi familia siempre pienso primero No hago nada que no sea lo mejor para ellos Papá cerdito A papá cerdito no puedes vencer No importa cuántas donas te puedas comer Soy un cerdo, puedes notarlo Tú pareces más un cerdo y eres un humano Año tras año nunca cambias nada Del trabajo a donde moe y de moe a tu casa La rutina mata, acaso no lo sabes Haz un cambio antes de que sea muy tarde Marriage Mamá cerdita no tienes oportunidad Tú no hablas mucho, yo soy muy elocuaz Tengo un esposo que no es perfecto Pero está conmigo en tiempos malos y buenos Somos la familia más famosa del mundo Cientos de episodios, miles de chistes absurdos Hemos regalado millones de sonrisas Fuera la tristeza, bienvenida a la alegría Mamá cerdita Defines a tu familia como impresionante ¿Te equivocas? Permítame aclararte Tu esposo es un palurdo, tu hijo es un palurdo Tu eres una palurdo, la familia palurdo Tu papi es todo valores Enfrentar a los problemas entre niños y mayores Enseñando siempre buen comportamiento Para las madres del mundo Yo soy un ejemplo Bebé George Tu color de piel me intriga No es natural, parece que tienes ictericia En tu escuela eres un palurdo No estudias, por eso siempre vas a ser un burro Y ni siquiera eres tan gracioso El protagonismo te lo roban otros Me despido y quiero que pienses Ni tú ni Lisa pueden contra la mejor serie Bart Simpson Claro que sabes quién soy, pequeño cerdo Soy el niño más famoso del mundo entero Eres un cerdo parlante Y aún así opinas Que deberían retirarme Mi color de piel me caracteriza Tú eres tan rosado que solo me causas risa Te diré algo, pequeño George Yo tengo una película, por eso soy mejor Peppa Pig ¿Qué pasó con tu cabello principiante? Eres tan distraída que no sabes peinarte Pobre Lisa Con la familia que tienes cualquiera se traumatiza Ni hoy, ni mañana, ni nunca Podrás vencer en batallas A Peppa la única Ya venimos ya con esta batalla Lisa Simpson acaba de ser derrotada ¿Qué es lo que se crea esta serra tonta? ¿Acaso no sabe a quién confronta? Dime Peppa, te van gustando mis rimas Después de escucharme, afectaré tu autoestima No menciones mi familia, tu batalla es conmigo A partir de hoy yo seré tu castigo Peppa, repite conmigo L-I-S-A Hoy Lisa esta batalla va a ganar Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte Plus de la mano Bajada Tapab понять Tapab 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 Tap acaba Gracias por ver el video.